Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a, en este espacio técnico vamos a hablar de los fertilizantes mineral orgánicos, haciendo énfasis en los permacción cultivos. Entonces, para todos debe ser claro que tenemos dos grupos grandes de fertilizantes. Un grupo que denominamos como permacción grados y otro que denominamos permacción cultivos. Hay diferencias, pues, importantes entre estas dos líneas de fertilizantes. Lo primero es que empecemos como por estos conceptos técnicos, conceptuales, alrededor de lo que es la fertilización. La fertilización es una práctica agronómica y, como hemos insistido, es una decisión de carácter económico. Se quiere hacer una aplicación de un fertilizante y que ese fertilizante se traduzca en un beneficio de tipo económico. Se está colocando una serie de nutrientes para que las plantas, para que los cultivos tengan un mejor rendimiento. Ese rendimiento, pues, va a depender de muchos factores y nosotros como técnicos debemos ajustar esos diferentes parámetros para que esa práctica agronómica que se denomina fertilización, pues, cumpla el objetivo. Cuando hablamos de fertilización, es necesario tener en cuenta la dosis, es decir, la cantidad de ese nutriente que se aplica. Y ese nutriente está en diferentes presentaciones. Estas diferentes presentaciones son las fuentes en que puede encontrar un determinado nutriente. Habrá elementos menores en forma de sulfatos o en forma de óxidos o en forma de quelatos. Entonces, habrá que tomar la decisión con base en las condiciones del cultivo y en las condiciones de suelo y en las condiciones económicas, cuál es la fuente que se deberá aplicar. Siempre hay un método de aplicar el fertilizante. Se puede aplicar al voleo, se puede aplicar dirigido y todo dependerá de la movilidad del nutriente en el suelo. Recordemos también que la movilidad del nutriente en el suelo es diferente a la movilidad de los nutrientes en la planta. Es completamente distinta. Cuando estamos hablando de fertilización edáfica, es decir, dirigida al suelo, habremos de considerar la movilidad de esos nutrientes en el suelo. Hay unos nutrientes en el suelo que son completamente inmóviles. Es decir, donde se aplican, ahí se quedan, por ejemplo, el fósforo. Entonces, una aplicación de fósforo al voleo, pues no es muy recomendada, porque el fósforo es un elemento pues muy costoso e inmóvil. Si se aplica al voleo, pues ese elemento no va a cumplir el propósito buscado. Con el fósforo se trata de aplicar lo más cerca a la raíz que sea posible. Entonces, habrá que aplicarlo de forma dirigida. La época también es un determinante en la fertilización. Aplicó en invierno, aplicó en verano. Es muy importante considerar la época de la aplicación. Y esta época de aplicación muy referida al contenido de agua en el suelo. Los fertilizantes básicamente son compuestos orgánicos o inorgánicos. Esos compuestos orgánicos e inorgánicos deben reaccionar. Es decir, se deben transformar. Un fertilizante orgánico e inorgánico es un compuesto, una sustancia química. Podríamos llamarla así. Esos elementos que conforman esa sustancia química deben liberarse. Deben liberarse. Esos compuestos de esa sustancia química deben liberarse. Por ejemplo, un fertilizante que todos conocemos es el cloruro de potasio, que es el KCL. Entonces, el KCL cuando llega al suelo reacciona con el agua y libera iones potasio y iones cloro. Ese ión potasio es el que después se absorbe a través de la raíz. Entonces, todos los elementos para poder reaccionar necesitan agua. Por eso es muy importante esa consideración de la época de aplicación. Por eso, aplicación de fertilizantes en verano tiene pues las grandes limitantes que se conocen. Una aplicación de fertilizantes ureicos en verano también tiene limitantes por la tendencia a la volatilización. Hay que garantizar cierta cantidad de humedad de ese nitrógeno ureico para que no vamos a tener altas pérdidas. El combinar nitrógeno ureico con materia orgánica, con fuentes orgánicas, mejora las posibilidades de reacción de ese nitrógeno ureico y disminuye las pérdidas. Otro aspecto es la eficiencia. La eficiencia es la proporción relativa de la dosis del nutriente, es decir, de ese fertilizante que es absorbido por las plantas. El propósito fundamental de cualquier esquema de fertilización es que la planta lo absorba. Se cumple el cometido, se cumple el propósito cuando hay absorción. La sola aplicación no garantiza la absorción. Entonces es muy importante tener esa consideración cada que aplicamos fertilizantes. La sola aplicación no garantiza la absorción. Entonces debemos considerar esos aspectos que están limitando la absorción, es decir, la eficiencia de esos nutrientes a través de la raíz y la efectividad como el impacto que tiene la fertilización sobre el crecimiento vegetal. Este impacto, pues definitivamente es de tipo económico. Se quiere que al aplicar un fertilizante en la adecuada dosis, con la fuente correcta, con el método adecuado, en el momento que es, sea altamente eficiente y se traduzca en una alta efectividad. Es decir, que haya crecimiento vegetal, un buen estado nutricional del cultivo y el rendimiento de esto. Pues para eso es que se fertiliza, para que haya efectividad. Es muy importante también la consideración del rendimiento, es decir, la producción con base en la dosis del fertilizante aplicado. Esta línea amarilla que apreciamos es el costo del fertilizante. Entonces, quiere decir que entre más apliquemos fertilizante, pues más valor, más costo voy a tener. Y esta línea blanca es la línea del rendimiento, de la producción del cultivo. Y no es una línea lineal, no es una tendencia, pues completamente lineal, sino que está inscrita y alineada en la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, que entre más aplico, si aplico cantidades altas de un elemento, puedo tener efectos tóxicos limitantes en el rendimiento. Una alta aplicación de un elemento nutriente se puede traducir en un menor rendimiento. Y el máximo rendimiento del cultivo no está asociado al máximo beneficio económico. Entonces, el máximo beneficio económico determina la dosis de la aplicación de ese fertilizante donde obtengo el mayor rendimiento, la mayor producción. Entonces, no siempre alcanzar los máximos rendimientos económicos, que el máximo rendimiento del cultivo se traduce en el máximo beneficio económico. Entonces, tenemos que tener esa consideración de esta área de beneficio y el mayor beneficio lo voy a obtener acá. Entonces, ese porcentaje es, muchos han establecido que casi un 80 o un 85% del máximo rendimiento del cultivo implica el máximo beneficio. Quiere decir que cuando los rendimientos son bajos, la aplicación del fertilizante rápidamente se traduce en un alto rendimiento. Pero cuando estoy arriba, en un rendimiento alto, esa escala de aumentar el rendimiento cada vez es más costosa. Ese costo mayor no se traduce en un alto beneficio económico. Entonces, después de estas consideraciones, es importante también tener en cuenta la variabilidad espacial del suelo. Entonces, todos debemos reconocer que el suelo tiene una alta variabilidad metro a metro. Que el suelo de la colina es diferente a los suelos de zona plana. Que los suelos ondulados son diferentes a los suelos de alta pendiente. Y estos a su vez diferentes a los suelos de zona plana. Entonces, esta alta variabilidad implica que ese reconocimiento de la variabilidad va a afectar el rendimiento y el crecimiento de los cultivos. Nosotros vamos a tener un rendimiento promedio o el rendimiento total va a corresponder al rendimiento de esos crecimientos parciales relacionados con esa alta variabilidad. El manejo del cultivo depende básicamente de tres aspectos de la relación suelo-clima. El clima determina los suelos. Los suelos no determinan el clima. Entonces, dependiendo de las condiciones climáticas, habremos de tener determinados tipos de suelos. Esa relación suelo-clima es afectada por el manejo que los diferentes técnicos, agricultores, agrónomos hacen de esa relación. Sobre ese suelo se van a colocar diferentes tipos de cultivos esperando obtener el máximo rendimiento, rendimiento del máximo provecho económico de, en nuestro caso, del manejo de la fertilización. Eso implica el reconocimiento de esa variabilidad y cómo esa variabilidad puede afectar la respuesta a la aplicación de los fertilizantes. Entonces, si el suelo fuera completamente homogéneo, habríamos de esperar una respuesta pues completamente homogénea. Pero como el suelo es altamente variable, entonces vamos a tener una correspondencia a esa variabilidad del suelo. Entonces, dentro de este contexto tenemos los permacción cultivos. Entonces, los permacción cultivos es una línea de fertilizantes de naturaleza mineral orgánica, bio mineral orgánica, orgánico, permite tener ese componente vivo. Y mineral por los diferentes elementos que se utilizan para encontrar un grado deseado. Esta línea de permacción cultivos fue pionera en la compañía en el desarrollo de los fertilizantes. Posterior al desarrollo de esa línea de permacción cultivos, se llegó a la línea de permacción grados. Entonces, ¿en qué hay similitud en la relación suelo-clima-manejo para diferentes cultivos? Cuando yo cultivo aguacate haz, entonces las condiciones de clima, las condiciones de suelo, pues son bastante similares. Entonces, el cultivar limón, tahití o café, variedad Colombia o cualquier variedad de estas, implica similitud en ciertas características del suelo, del clima y del manejo. Entonces, esa similitud es aprovechada a la hora de desarrollar estos permacción cultivos. Frente a la alta variabilidad espacial representada por los suelos, es necesario tener la consideración que estos permacción cultivos, dependiendo de esa alta variabilidad, irán a tener un funcionamiento relacionado con esa variabilidad espacial. Entonces, el desarrollo de estos permacción cultivos pretende llegar a unos cultivos de interés económico en el país, donde las condiciones de suelo, de clima, de manejo son similares para las diferentes referencias de estas líneas de permacción cultivos. Entonces, dentro del portafolio encontramos, pues diferentes tipos de estos fertilizantes. Vamos a tener aguacate, cacao, café, caña panelera, cítricos, forestal, hortalizas, látex, maíz, naranja, palma, plátano. Diferentes tipos de permacción cultivos. Entonces, empezando por el permacción aguacate. Entonces, todos tienen la misma connotación. Unos fertilizantes de naturaleza biomineral orgánica. Vamos dentro del aguacate a tener un permacción aguacate crecimiento, un permacción aguacate producción. La recomendación que tenemos para el aguacate crecimiento es esta relación de edad en meses, gramos y la cantidad por árbol. Entonces, tenemos una aplicación. Si el árbol de aguacate, la planta de aguacate tiene una edad de tres meses, la recomendación es de 300 gramos. Si tiene seis meses, 600 gramos. Si tiene 12 meses, 900 gramos. Y si está entre 12 a 36 meses, 1000 gramos por sitio. El permacción aguacate producción, después de los 36 meses, la aplicación de 1 a 1.5 kilogramos. La frecuencia cada dos meses, dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo. Recuerden que le hemos dado especial relevancia e interés a esa condición clima-suelo. El permacción aguacate producción es un producto que tiene registro de venta, que lo podemos tener con distribuidores en almacén. El grado de este producto está representado por un 4.5 de nitrógeno, un 8% de fósforo, un 12% de potasio, calcio 10%, magnesio 4%, azufre 2.6%, silicio 5%, 5.3%, buro 0.25%, carbón orgánico 5.3%. Igualmente, como estamos hablando de un componente orgánico, recuerden que hay que colocarlos el tema de los microorganismos patógenos como enterobacterias y salmonella y el contenido de metales pesados que estén por debajo de la norma. Los permacción cultivos van a tener un grado sensiblemente menor, pero recuerden que los parámetros para determinar la aplicación del fertilizante están en términos de eficiencia y de efectividad. Y esa eficiencia y esa efectividad es la que se trata de atacar, la que se trata de ajustar con base en tener unos fertilizantes balanceados tanto en elementos NPK como en elementos secundarios como calcio, magnesio y azufre y como en elementos menores. Entonces, el balance entre estos diferentes grupos de nutrientes es lo que determina esa eficiencia y esa efectividad de estos cultivos. El aguacate crecimiento, vamos a tener un nitrógeno de 5%, fósforo de 9%, ya sensiblemente mayor, un potasio de 7%, un calcio de 12%, un magnesio de 3%, un azufre de 2,2%, un silicio de 4%, sin punto 3%, boro punto 12%, tenemos unas trazas de cobre, carbono orgánico de 10%, bastante alto y micorriza es un 5%. Entonces, dentro de nuestra argumentación y dentro de nuestro conocimiento del portafolio y de los diferentes cultivos, es muy pertinente que tengamos mucha claridad de la composición, de la composición de las diferentes referencias, tanto en NPK como en elementos secundarios como en elementos menores. Entonces, estos permacción cultivos, siempre vamos a encontrar esa composición en función de ese balance de NPK secundarios y menores. En el caso de permacción cítricos, igualmente tenemos una propuesta de permacción cítricos producción de cítricos crecimiento. La aplicación también en función de la edad, 250 gramos para los primeros 12 meses, de 24 a 36 meses, 500 gramos cada 4 meses. El permacción cítricos, naranja producción, una aplicación de 1 kg cada 3 meses, después de una edad del cultivo de la plantación de 3 años. La aplicación, generalmente para todos los cultivos, vamos a tener una recomendación de una frecuencia entre 3 a 4 meses, dependiendo siempre, dependiendo siempre de las condiciones climáticas y de suelo. Las condiciones de clima, recuerden que hemos planteado que son las determinantes a la hora de ir definiendo las propiedades y características del suelo. La composición para el permacción naranja o cítricos producción es de 8 de nitrógeno, tenemos un 3% de fósforo, un 12% de potasio, tenemos un 6% de calcio. Este calcio es bastante importante en el cultivo de cítricos, hay muchos suelos calcáreos donde se va a encontrar un calcio no disponible para los cítricos y es muy importante contar con fertilizantes que aporten este elemento. También importante el aporte a nivel de magnesio que tiene el permacción cítricos producción y también el aporte que se hace en términos de zinc y boro. Los cultivos de cítricos en términos generales son bastante deficientes en boro. Los suelos no logran aportar los requerimientos de boro que tiene este cultivo y el zinc también hace un aporte determinante a nivel de cultivo. Entonces tener un permacción naranja con estos niveles de boro y zinc que son realmente importantes y representativos implica tener un balance muy importante entre elementos menores, elementos secundarios y elementos mayores. Igualmente el aporte de carbón orgánico de 9% es un aporte bastante importante en términos de materia orgánica, lo que se traduce en un mejor aporte de carbón orgánico con todas las implicaciones en términos de retención de humedad e impacto de las propiedades físicas y biológicas de los suelos. El permacción cítricos crecimiento, vamos a tener un aporte de nitrógeno relativamente menor, vamos a tener un aporte bastante importante de calcio por la alta demanda que tiene el cultivo en esta etapa fenológica de crecimiento y desarrollo. El balance entre calcio, magnesio y potasio es bastante importante para poder tener buenas tasas de asimilación y eficiencia de estos elementos. Igualmente un aporte de cítricos. Igualmente un aporte importante de elementos menores sin boricobre, los cuales son determinantes para el desarrollo pues del cultivo de cítricos en la fase de crecimiento. El permacción café, el café producción, igualmente es un cultivo o es un fertilizante que cuenta con registro de venta. El permacción café producción, la recomendación es de 120 gramos por planta. Se realizan dos aplicaciones tipo de áfrica, es decir, dirigidas al suelo en café que inicia producción. La primera al inicio de la floración en estado de botones florales y la segunda al inicio del llenado de frutos ocho semanas después. El permacción café crecimiento en árboles de 2 a 3 años, 300 kilogramos por hectárea cada año. En árboles de más de 3 años, 450 kilogramos por hectárea cada año. Igualmente la frecuencia de aplicación entre 3 a 4 meses dependiendo de las condiciones climáticas. Esta es la composición para el permacción café producción. Vamos a tener un balance adecuado entre nitrógeno, potasio y fósforo. Un aporte importante de calcio y magnesio. De azufre por ser un elemento determinante en el desarrollo de este cultivo. El silicio igualmente es un elemento que se utiliza en la formulación de todos los permacción cultivos. Y el aporte de zinc determinante en el desarrollo del cultivo de café. El permacción café crecimiento un 6 por ciento, 6,12 por ciento de nitrógeno. Fósforo un 11,17 por ciento, potasio 6, calcio 9 por ciento. Un buen aporte de magnesio del orden del 3 por ciento. Azufre también importante, silicio, sin boricobre como elementos determinantes en la fase de crecimiento del cultivo. E importante y determinante en esas fases preliminares de desarrollo del cultivo de café. El permacción cacao. El cacao es un cultivo que está con grandes áreas a nivel de país. Ha sido considerado como un cultivo alternativo para zonas de conflicto. Un cultivo para sembrar en diferentes condiciones de bosque húmedo tropical. Donde los niveles de precipitación son altos. Tenemos dos tipos de permacción. Un permacción cacao crecimiento y un permacción cacao producción. Este cacao crecimiento al momento de la siembra se recomienda aplicar dosis de 300 a 500 gramos por árbol. En permacción cacao crecimiento, si bien no se tiene registro de venta, si se tiene el registro de productor y se hace una venta pues directamente a los agricultores. Para la permacción cacao producción, la aplicación en cultivos establecidos en una dosis de 500 gramos árbol anual, dividido en dos aplicaciones de 250 gramos cada una. Igualmente la recomendación en términos de frecuencia tiene que ver con tres a cuatro meses, siempre evaluando esas condiciones climáticas y de suelo que son determinantes a la hora de definir el efecto de los fertilizantes. La composición de los diferentes fertilizantes de la línea de permacción cultivos, les insisto que busca un balance entre NPK, entre elementos secundarios y elementos menores. Es muy importante el aporte en términos de zinc, boro, cobre, en términos de calcio, magnesio y azufre como elementos secundarios y en términos de NPK. El balance de estos diferentes elementos corresponden al grado de exigencia y demanda por los diferentes cultivos dependiendo de las condiciones fenológicas que se tengan. Vamos a tener un 8 por ciento de nitrógeno, un 2,3 por ciento de fósforo en calcio alrededor de 6, un potasio de 12,5, magnesio de 3. Siempre ese balance calcio, magnesio, potasio es importante para que tener una alta eficiencia en la absorción de estos elementos. Todos complementados con silicio y elementos menores con énfasis en zinc, boro y cobre. El permacción, el permacción cacao crecimiento. Igualmente vamos a tener un nitrógeno alrededor del 6 por ciento, fósforo de 10,6 por ciento. Los niveles de exigencia y demanda de este elemento en los estados de desarrollo y crecimiento del cultivo son realmente importantes. Entonces, el tener un fósforo disponible de naturaleza mineral orgánico complementado con microorganismos solubilizadores de fósforo es bastante importante en la dinámica de este elemento en el suelo por la baja movilidad que tiene este elemento. El cultivo de cacao, recuerden que está asociado a zonas climáticas de bosque húmedo tropical o bosque muy húmedo tropical. Esa alta precipitación genera suelos realmente deficitarios desde el punto de vista químico y con una alta tendencia a la fijación de fósforo particularmente. Entonces, el poder contar con una fuente o una alternativa de un fertilizante mineral orgánico con este componente biológico relacionado con los solubilizadores de fósforo y los hongos formadores de micorrisa determina una dinámica bastante importante de este elemento y la posibilidad de suministrar bajo una alta eficiencia este elemento para este cultivo. El permación palma, tanto el crecimiento como el producción, la dosis recomendada al momento de la siembra es aplicar de 1 a 1.5 kilogramos por árbol en las palmas en producción ya en cultivos establecidos. Es una dosis de 4 kilogramos por árbol anual dividida en dos aplicaciones de 2 kilogramos cada una. La frecuencia igualmente dependiendo de las condiciones climáticas y de las condiciones de suelo. La palma en crecimiento igualmente los cultivos de palma al igual que el cultivo de cacao está asociado a condiciones de bosque húmedo y bosque muy húmedo tropical, es decir, alta precipitación, alta temperatura. Esta alta precipitación y temperatura conduce a tener suelos altamente meteorizados de baja fertilidad natural con bajo contenido de elementos nutrientes, es decir, suelos deficitarios desde el punto de vista químico. Aquí encontramos un balance bastante importante en términos de nitrógeno, fósforo y potasio, el aporte de calcio bastante importante de permación palma, crecimiento, un aporte también bastante importante de magnesio, de azufre, de silicio. Hay respuesta bastante importante y bastante documentada del cultivo de palma a la aplicación de silicio, es un cultivo altamente demandante. Por lo que el aporte que se hace en permación palma, crecimiento de 6,6% de silicio, lo hace un fertilizante pues bastante importante con un aporte de este elemento. Igualmente el aporte de simboro y cobre como elementos determinantes en un buen esquema de manejo de cualquier cultivo. El aporte de boro acá es particularmente importante, 0.55% dadas los altos requerimientos que tiene este elemento boro para el cultivo de palma. En términos de palma producción, tenemos un nitrógeno de 7,7%, ya los contenidos de fósforo en la etapa de producción son menores, es decir, hacer un star o un aporte determinante de este elemento para mantener la tasa de producción. Los niveles de extracción de potasio, de calcio y magnesio son mayores, por eso el aporte de estos elementos es importante en esta composición del permación palma producción. Igualmente el aporte de los elementos silicio, simboro y cobre para esta etapa fenológica de la palma en producción. El permacción látex fue pensado como una línea de fertilizantes para la línea de caucho. El permacción látex, crecimiento en árboles de 2 a 3 años, 350 kilogramos por hectárea. En árboles de 3 a 6 años, 500 kilogramos cada año. Permacción látex, producción para árboles mayores a 6 años, 500 kilogramos por hectárea. El cultivo de caucho se asemeja mucho a las plantaciones de tipo forestal, donde después de un determinado tiempo se logra alcanzar un equilibrio entre la tasa de crecimiento y desarrollo del cultivo y la producción de biomasa de hojarasca por la caída de hojas. Estas hojas caen, sufren un proceso de mineralización y aportan los elementos nutrientes. Por eso, al final de la etapa de crecimiento y producción de estos cultivos, tiende a reducirse los esquemas de fertilización porque los cultivos o las plantaciones alcanzan cierto nivel de equilibrio y compensación de autofertilización. La fertilización está planteada igualmente en términos de frecuencia entre 3 a 4 meses. La composición de este permacción látex, crecimiento, igualmente balanceada en términos de NPK, calcio, magnesio, azufre como elementos secundarios, elementos como el silicio, importante al dar resistencia a este tipo de cultivos y aporte de elementos menores sin boro y cobre. Siempre tenemos el aporte de carbono orgánico y particularmente en los permacción crecimiento, siempre hay un aporte directo de hongos formadores de micorrisa que se convierten en un complemento a los microorganismos del biopotén y al carbono orgánico del componente orgánico de la línea permacción. El permacción látex, producción, 11% de nitrógeno, ya sensiblemente menor el aporte de fósforo, potasio de 13%. A nivel que tenemos un cultivo en producción, las tasas de extracción y absorción de potasio tienden a aumentar y tienden a disminuir las tasas de absorción y extracción de fósforo. Igualmente el nitrógeno en una etapa de producción no puede estar desbalanceado ni descompensado porque corremos el riesgo de que la planta o que el cultivo solamente produzca follaje y no produzca y no genere el producto de interés. En este caso látex o en el caso de palma, los racimos o el raquis para la producción de fruta y la extracción de aceite. Balanceado el aporte de calcio, magnesio, azufre, silicio, sin boricobre como elementos menores. También tenemos una propuesta de un permacción maíz, permacción maíz en el momento de la siembra, una recomendación de 200 kilogramos por hectárea y maíz producción en la segunda abonada, alrededor de 300 kilogramos por hectárea. El maíz inicio tiene un grado de 5, 2, 6, 10 de calcio, 2 de magnesio, azufre, silicio. El silicio en el maíz es muy importante y determinante. Es un cultivo altamente extractor de este elemento y el balance con los diferentes elementos menores, símboro y cobre. El maíz producción, vamos a tener un nivel de potasio ya más alto, más importante, un aporte de calcio de 7% y el aporte balanceado de elementos secundarios y elementos menores. También zinc y silicio como un aporte determinante en el desarrollo del cultivo de maíz en la fase de producción. La caña panelera, tenemos un solo permacción para esta línea, no estamos diferenciando entre crecimiento y producción por la anualidad que tiene el estado vegetativo y productivo de este cultivo. La recomendación es una aplicación en plantaciones de primer siembra de 500 kilogramos por hectárea y en socas de 700 kilogramos por hectárea. Es importante hacer énfasis que este permacción es pensado para cultivos de caña panelera, no para cultivos de caña de azúcar. Los suelos de caña panelera son diferentes a los suelos de caña de azúcar. Los suelos de caña de azúcar son suelos de una fertilidad natural pues mayor. Los suelos de caña panelera realmente son suelos más marginales de una fertilidad más baja. Vamos a tener acá en caña panelera un nitrógeno de 11, fósforo de 3, un potasio de 14, calcio, magnesio, azufre, elementos secundarios, silicio, símbolo y cobre. La fortaleza y el desarrollo de estos diferentes permacción, les insisto que está sustentada y soportada en el balance de los diferentes elementos. Muchos podrán objetar y contradecir que el grado NPK es menor, pero dentro de la premisa con la que empezamos hablando de eficiencia y eficiencia, de eficiencia y eficacia, perdón, están pensados el desarrollo de estos cultivos en términos de balance, de balance de los diferentes elementos nutrientes que aportan los diferentes permacción cultivos. Igualmente el permacción plátano. Se recomienda incorporar el producto a ración de 150 gramos por sitio cada cuatro meses en media luna dirigida al puyón. El permacción plátano, un 8% de nitrógeno, un 2% de fósforo, un potasio de 14. Este potasio de 14 es realmente o sensiblemente bajo para estas musasas que son altamente demandantes en potasio. Mediante la dosis se puede ajustar los requerimientos nutricionales en términos de los diferentes elementos. El balance de los diferentes elementos es lo que finalmente busca la eficiencia y la eficacia en la aplicación y en el manejo de los esquemas de fertilización de los diferentes cultivos abonados y fertilizados con los fertilizantes de la línea permacción. Igualmente tenemos el desarrollo de un fertilizante forestal. Las explotaciones forestales muchas veces en la etapa de producción no aplican gran cantidad de fertilizantes porque como les decía, análogamente al cultivo de caucho, cuando la planta o cuando la plantación ha establecido cierto nivel de desarrollo, la emisión y la caída de hojas genera una autofertilización por la tasa de mineralización de ese material vegetal. Es muy valioso e importante la aplicación de fertilizantes en las etapas de crecimiento y en los primeros estados de desarrollo del cultivo. Tenemos recomendaciones de aplicación el primer año o hasta el segundo o tercer año como máximo, donde las plantaciones forestales desarrollan e implementan esquemas de fertilización. Se recomienda aplicar el producto al inicio o al final de las lluvias. La forma más eficiente y económica de aplicación es hacer un hueco de 10 centímetros de profundidad con un barretón en la parte superior de la pendiente, depositar allí el fertilizante y taparlo con la tierra sobrante. La aplicación en forma localizada sirve para atenuar el arrastre por escorrentías. Si se trata de explotaciones de silvopastor de oro, recomendable que la profundidad del hueco sea de 20 centímetros para impedir competencia con las gramíneas. Tenemos en forma general la recomendación para eucalipto, pino, acacia. Igualmente otras especies las podemos ajustar análogamente a esta recomendación general que tenemos. Otras especies de tipo forestal. Estas especies son plantaciones establecidas, no especies forestales pues nativas donde no se desarrollan esquemas de fertilización intensiva. El permacción forestal va a tener una composición de 5% de nitrógeno, un 17% de fósforo, un potasio de 2,7%, un calcio de 16%, magnesio de 4,3%, azufre 1,33%, silicio 5,3% y aporte de símbolo y cobre. Estas plantaciones forestales generalmente están desarrolladas y establecidas en suelos deficitarios, en suelos o muy evolucionados, o suelos recientes, arenosos y pedregosos, donde la manifestación de propiedades físicas y químicas son realmente deficitarias. Por eso es bien importante el manejo y aplicación de estos fertilizantes en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo. Hay un permacción hortalizas. Hortalizas en general, aplicar entre 20 a 25 gramos planta en corona, unos 5 a 7 centímetros del tallo, repetir la aplicación a los 20 a 25 días. Para solanácea se inicia con 25 gramos a los 8 días después del trasplante y se suben las dosis gradualmente hasta llegar a 50 gramos planta cuando se inicie la floración. El permacción hortalizas, recomendado pues para hortalizas en general. En hortalizas muchas veces en algunas es estimular follaje, en otras es estimular el desarrollo de fruto como las solanáceas. Por eso hay que tener un balance importante entre NPK, elementos secundarios y elementos menores. Muy bien, ese es el comentario alrededor de los diferentes permacción cultivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!